Bueno, pues muy bordo chicos y vamos a hablar un poco de Rafinha y también vamos a hablar de Sergi Roberto y de su despedida que ha sido hoy el acto de despedida, media hora, un acto bastante discreto, cortito, pero emocionante, la verdad, venga, vamos a ello. Como os decía, vamos a hablar un poco de la despedida de Sergi Roberto porque bueno, os decía que se lo merecía, os lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, una cosa es que yo sí que opinaba que deportivamente lo mejor era su salida, porque creo que hay otros jugadores que vienen en la cantera pisando fuerte y que quizás tengan más sitio que él, pero dicho esto creo que se merece todos los honores, todo el respeto al mundo y sobre todo que los culés le guardemos un respeto. Una cosa es opinar que deportivamente creo que su etapa en el Barça había terminado, esto sí que lo pienso, y otra que no se merezca el respeto porque ha sido un jugador súper profesional, como siempre he dicho, ni un mal gesto ni una mala cara, en los últimos años era de los que menos cobraba, entonces bueno, yo creo que se merece un respeto y esto está bien, ¿no? Bueno, un acto donde ha posado con todos los títulos, no me equivoco, 25 o 26 títulos con el Barcelona, una auténtica barbaridad, también ha estado Xavi en la despedida, Carles Puyol, Gerard Piqué, se hicieron una foto los cuatro, la verdad que cuatro capitanes, emocionante ver a Puyol con Xavi, con Piqué, recuerdos súper bonitos, antes también ponían un vídeo emotivo de la carrera de Sergio Roberto, toda una vida en el Barcelona, toda una vida defendiendo estos colores de la mejor manera que yo creo que él ha sabido hacer, y luego, bueno, pues habló Sergio Roberto, que dice, en los últimos años he visto como mis excompañeros se despedían del Barça, ha llegado mi momento desde que he cumplido mi sueño con 14 años, he vivido años muy bonitos, desde mi debut con Pep Guardiola he sido afortunado, el hecho de compartir vestuario con mis compañeros y ahora amigos, ¿quién diría que hubiese cogido el relevo de Messi, de Puyol o de Xavi como capitán del Barça? Me hubiese gustado despedirme de mi afición sobre el césped, pero no ha sido posible, los llevaré siempre en mi corazón, os animaré en cada partido como un aficionado más. Esto, a ver, él no va a hablar, ¿vale? Pero yo he visto hoy el acto un poco frío con la porta, sinceramente, incluso una foto que se hicieron, un poco frío. Yo creo que él no va a hablar porque me parece que por contrato o algo no puede, tampoco creo que es el perfil de persona que habla, pero la gestión del club con Sergio Roberto no ha sido buena, esto es así, no ha sido buena, sobre todo porque le habían dicho que lo iban a renovar. En el momento que Xavi se va, Sergio Roberto empieza a no tener noticias del Barcelona, y hasta que ve que el Barça no le va a renovar. Pero que así se entera más por la prensa que por el club, y esto es así. Y esto algún día se sabrá, pero bueno, ya os lo estoy diciendo yo, el Barça no ha tenido una buena gestión en la salida de Sergio Roberto. Incluso es más, ayer fue el Gamper, yo creo que era el momento perfecto para que el Sergio Roberto saliese y se despidiese, ¿no? De la afición un poquito allí, no sé. Dice también, muchas gracias a mis padres por educarme de esta manera y hacer todo mucho más fácil, no habría sido posible sin ellos, sin mi mujer, mis hijos, bueno. Aquí la verdad es que se emocionó, hay que recordar que su madre falleció hace poco, y ahí fue cuando se rompió a llorar. Esto súper emotivo, emocionante, y un momento muy duro, ¿no? Y luego dice, ahora me toca vivir una experiencia nueva, junto en otro equipo y otra ciudad, pero volveré. Esto es lo que dice, ¿qué volverá? Pues seguro que sí. Y como digo, luego pues habló también Laporta, bueno, pues dándole las gracias por todo lo que ha dado, por su profesionalidad, bueno, pues lo típico que se dice. Y luego, como digo, pues las fotos, estaban ahí todas las plantillas, las fotos con la Miñamal, con toda la plantilla Lewandowski, que iba vendado, por cierto, ayer recibió un golpe, Lewandowski vendado, pero bueno, en principio estará bien para jugar el siguiente partido, que es contra el Valencia, pero bueno, un poco como dolorido. Y en fin, acto de espiedad del sello Roberto, por supuesto, desearle todo lo mejor, desearle que le vaya muy bien, que elija un club que le guste, que lo traten bien, que tenga minutos y que sea feliz, porque ya os lo digo, que se lo merece. Yo lo digo que se lo merece y supongo que, repito, algún día hable, porque creo que se han podido hacer un poco mejor las cosas en el club. Y lo tengo que decir, porque es la verdad. Y porque lo sé. Y porque lo sé. Algún día también os contaré el por qué lo sé. Bueno, dicho esto, vamos a hablar también de Rafinha, porque según desde Inglaterra aseguran que el Manchester piensa en el fichaje de Rafinha. Bueno, siguen insistiendo porque el club quiere dar salida a Anthony. Anthony parece que, bueno, no está dando el nivel que se esperaba de él. Pagaron por él una cantidad inmensa, si no me equivoco, cerca de 100 millones o un poco más, una locura. Anthony, claro, que tiene muy buena pinta, que siempre se ha ofrecido a muchísimos clubes, que incluso sonó para el Barcelona, un jugador que siempre se dijo que iba a llegar muy lejos, que creo que ha demostrado que tiene talento, que tiene calidad, pero que no ha llegado al nivel que se esperaba de él. Y un poco polémico también, ha habido alguna acción en el club que no ha gustado y parece que, bueno, quieren darle salida a Anthony. Por lo cual, el Manchester estaría pensando en Rafinha. Rafinha, hay que recordar que todavía Inglaterra tiene muy buen mercado. Bueno, sus números están ahí. Yo es que siempre me decís, no, es que tú defiendes siempre las causas perdidas. No, a ver, yo voy a defender a Ferran Torres porque es un jugador que lo da todo. Es verdad que puede rendir mejor y es verdad que no es un jugador para ser titular en el Barcelona, pero creo que es un jugador que lo da absolutamente todo. El día que no haga nada, que no corra, lo diré. Y por supuesto, el día que no rinda nada bien, lo diré. Al igual que la anterior temporada, dije que al principio lo hizo muy bien, pero que el final de temporada de Ferran Torres fue horroroso, lo dije. De Rafinha, yo, mira, otro año que me voy a tener que pelear contra todos para defenderlo, pero si sigue manteniendo los números de la anterior temporada y todas las ganas, todo el esfuerzo y cómo pelea cada balón, lo voy a defender siempre. Además, siempre digo lo mismo, de vez en cuando tenéis que ir al estadio, si podéis, por supuesto. Yo entiendo que no todo el mundo puede, o por dinero o porque está lejos, pero si podéis, id. Porque en el estadio se ven mucho mejor las cosas y se ve quién trabaja mucho y Rafinha es una barbaridad lo que presiona y lo que corre. Un jugador así, yo no lo voy a criticar en mi vida. No puedo. No puedo. Y luego, en asistencias y en goles lo ha hecho bastante bien. Es que ahí están sus números. Entonces, bueno, por supuesto que lo voy a defender. Y a Eric García, por supuesto, porque veo que ya está todo el mundo dándole, atizándole. Y, hombre, yo, por supuesto, mientras su rendimiento, su actitud sea bueno, más el salario que tiene, que es de los que menos cobra, lo voy a defender. O sea, eso ya lo sabéis. Aquí estoy yo y no vais a poder conmigo. Dicho esto, dicen que el brasileño sigue sin querer escuchar ofertas. Así que le ha llegado. Ha habido, como dicen, un sondeo, un tanteo. Que de costal corriente de esto. Pero que Rafinha, de momento, no quiere escuchar oferta. Sabe que el Manchester lo quiere, que hay ofertas por él, incluso en Arabia. Y esto es lo que aseguran desde Inglaterra. Pero que Rafinha no se quiere ir. A ver, eso se sabe. Rafinha no se quiere ir. Rafinha no se quiere marchar. Rafinha quiere continuar en el Barcelona. Rafinha quiere triunfar en el Barça. Cree que puede tener sitio, que puede tener, bueno, pues al final, un puesto en el once. Desde luego, si no fichamos a nadie más, yo creo que sí, que va a jugar seguro. Y el Barça, pues veremos si ficha un extremo o si no. Lo de Nico Willens ya parece que es imposible. Después haremos un vídeo sobre esto. Pero bueno, a mí, repito, Rafinha no es un jugador que me moleste para nada. De hecho, es un jugador que creo que aporta bastante. Ayer, mucha gente allí, pues machacándolo. A ver, Rafinha ayer, para mí no es de los peores, ni mucho menos. De hecho, hay que recordar que da una asistencia increíble en el minuto uno. Que Pau Víctor no la metió, pero era una asistencia clara. Y luego, le anularon un gol. Una muy buena definición. Es decir, a ver, es que esos números están ahí. Es que la pegada que tiene está ahí. Quien lo quiera machacar, pues mira, yo creo que lo critica más por el precio que por otra cosa. Que haré también un vídeo de esto. Que a Dani Olmo es lo que le va a pasar. Que lo critican por el precio. Cuando ellos no tienen culpa. Es decir, Rafinha, Ferran Torres, Dani Olmo. No tienen culpa del precio que se pague por ello. No tienen culpa ello. En todo caso, eso habrá que decírselo a el club. Si tú consideras que se pagó mucho por ello. Que yo estoy de acuerdo. Entonces, habrá que decírselo a el club. Pero los jugadores no tienen culpa. Juzgar a un jugador por su valor o por lo que un club decida pagar por ellos. A mí no me parece ni medio normal. Pero bueno, oferta de Manchester. Y Rafinha, de momento, no quiere escuchar ofertas. En fin, todo en los comentarios. Un enorme like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.